No sé hasta dónde voy a llegar, estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado y no puedo volverlo yo ¿Cómo podría decirte si mi visita hiciste no? Estoy cayendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Los tristes de mi hijo Estoy cayendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir mi corazón, pero aunque no puedo no, no sé hasta dónde voy a llegar, voy a estar tranquilo en ningún lugar, estoy enamorado y no puedo volverlo yo, como podré decirte, y me siento triste, estoy volviendo loco por ti, no sé el cual con poderes sin ti. Y me siento triste, estoy enamorado y me siento triste, estoy enamorado y me siento triste, y me siento triste, estoy enamorado y me siento triste, estoy enamorado y me siento triste, vamos a pasar con todos.... vamos menudo....